Si te sientes triste y todo anda mal, debes de ponerte siempre a pensar que tienes a un amigo en quien puedes tú confiar, tú y yo siempre juntos no nos detendrán Tú eres la persona que me ayudará, es nuestro destino el que nos apoyará a que tú y yo, amigos por siempre, encontremos un gran final Eres alguien en quien confiar, vamos juntos, vamos ya, buscando la felicidad Ven y acércate un poco más, amigos por siempre hasta el final, luchando por la libertad